Ella es, señores, Teresa Chodes, la puerta de hambre de nuestra grabación. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis la prima. Y andé pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. Juro por todo lo que más he amado en mi vida que nunca nadie va a volver a lucharme. Nadie, nadie. Te aseguro que se va a dar la mente. Hasta luego. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te da miedo? Ya te puedo aplastar. Yo no soy la madre de nadie. No sé lo que me da miedo. Ni me da miedo a que no me importa. Con el mismo sueño, chico. No quisiste lastimarme, solamente lastimal. ¿Verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis la prima. ¿Por qué no le voy a dejar el sentido? ¿Qué es lo que me da miedo? Un pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar. Cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue a matarme, bebé. Y ahora nos volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto. Tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. Corre. Yo no siento nada. Me siento como anestesiada. Con mi alma tal vez un poco congelada. Pero no pasa nada, nada. No te asustes que vine sola. Por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. Un, dos, tres, ahora. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar. Y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar. Cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue a matarme, bebé. Y ahora nos volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra del desierto. Tu veneno yo me lo quedo. A ver si ahora te animas. No te asustes que vine sola. Por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. Un, dos, tres, ahora. No te asustes que vine sola. Por ti soy lo que soy ahora. Toma lo que me dio tu boca. Un, dos, tres, ahora.